Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores y esfumadores Bienvenidos aquí al canal de las noticias, de los reportajes, de las exclusivas, de las entrevistas Madre mía, hoy os traigo una exclusiva, una exclusiva Mando a mí, a mí el honor de poder contaros esta noticia Estoy súper nervioso, tengo gran honor de poder explicaros Calla, calla, calla 23 y 24 de junio, Eurobeid 2018 en el recinto IFEMA de Madrid A ver, abarcao Pues, pues, pues eso Venga, adiós, eh